Buenos días mi querido espectador y hoy me encuentro en un nuevo video para el canal en el cual me situare que este es un video de propósito informativo y me interesa hablar lo siguiente con ustedes para que ustedes se enteren dentro de dos días más a partir del contado de este video la cosa es que el viernes a partir del viernes yo dejaré de hacer video pero es por algo temporal ya que tengo vacaciones y es por el simple hecho de que yo voy a estar con mis abuelos y esa va a ser la explicación de que por qué no voy a poder estar haciendo video ya no algo más que tenga que hablar yo obviamente volveré cuando te cuando cuando vuelva de vacaciones ya una vez que cuando vuelva de vacaciones yo creo que seguiré haciendo vídeos ya no es que yo me vaya de youtube por algo así o sea es lo mejor que él o sea hubiese sido estas dos semanas de vacaciones podían haber sido las mejores semanas como para poder grabar editar y subir los vídeos ya sin embargo está mi familia también está mi familia primero y obviamente ustedes deben entender eso además que una vez una vez pasadas las vacaciones de invierno tengo que seguir estudiando más porque va a hacer la va a empezar a hacer el segundo semestre acá en chile y en las clases y obviamente va a estar más hacerlo tengo que estudiar más para obtener las mismas notas que tuve el mismo primer semestre que el primer semestre tuve buenas notas así que tengo que seguir con aquellas notas yo creo que dejaré algunos clips por ahí para que por lo menos fusione entre el clip del vídeo de ahora con otros que saque por ahí tipo random ya que no que este vídeo va a ser corto así que no va a costar mucho editarlo ya pero eso es un vídeo de carácter informativo por si las moscas en el caso de que por ejemplo si es que ustedes están preguntándose si cubo conejo va a seguir subiendo vídeos porque no lo sube ya saben cuál es la razón de que por de que por el simple hecho de que yo no voy a como yo voy a estar de vacaciones no voy a estar en casita ya no estar en casita pero eso sí yo voy a estar activo en discos que usted tiene la inscripción algunos me preguntaron por el texto el pack también que lo voy a dejar en la descripción voy a voy a intentar verlo ya y si no voy a buscar el nombre del del pack lo voy a dejar en la parte de abajo del de la pantalla y ustedes lo buscan por youtube y lo descargan ya algo más que tenga que hablar en realidad no porque es lo único que que tengo por que tengo que tengo por que tengo que hacerlo y eso espero que le haya gustado recuerden no me voy de youtube sino que es por decirlo así un descanso temporal de hacer vídeo ya que no voy a estar presente a la hora de hacerlo se buguea en qué altura estoy que tengo que hacer ah que tengo los dos sesenta y tres dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta y seis o sea yo hago así aaaaaaaa bueno jaja descubrí algo más pero bueno eh y siendo así yo me despido adiós Bu